Brasil. Oh, José de Brasil. José fala es portugués. José fala es español. Poquito. Poquito. Bueno, a ver si me va a entender aquí, porque usted sabe que vamos a hablar en portuñol. Primero, Alejandro, tú tienes que votar. La primera pregunta es, ¿será cierto que a los 16 años grabó un disco con el nombre artístico de Alejandro Magno? ¿Vota sí o no? No. No. Ok, muchísimas gracias. Lamentablemente, Elisangel, un aplauso para ella, por favor. ¿Cómo fue la grabación esa que hiciste a los 16 años? ¿Qué pasó con ella? Bueno, pues nada, que... Fue un regazo completo. Completo. ¿Sí? No se escuchó nada, pero bueno, ahí quedó. Y ahí sacaste el nombre de Alejandro Magno por Alejandro Sanz. Bueno, no lo sacó un señor hace ya muchos siglos, yo creo. Pero Alejandro Sanz es el verdadero tuyo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya que estamos con el nombre de Alisson John, que se pare Yosbani. Párese Yosbani. Usted va a seguir aquí. Cada pregunta correcta a 200 dólares, a la quinta pregunta se lleva los 1.000 dólares. ¿Ok? 1.500 se va a llevar. Vamos a darle 1.500, que sea más contento. ¿Ok? Vamos, primera pregunta. ¿Será cierto que a los 14 años se escapó de la casa y se fue a Galicia siguiendo a una chica? Sí. Sí, correcto. Un aplauso para él. Bueno, me imagino que no era tan chica si te la seguiste, ¿no? No, era chica, era, bueno, éramos jóvenes, teníamos 14 años, pues era igual. ¿Y se fueron juntos los dos? No, ella se fue a vivir con sus padres y yo seguí detrás. ¿Ah, sí? Sí. Estabas enamorado. Hombre. ¿Qué se siente cuando uno está enamorado? ¿Qué pasa con uno cuando está enamorado? Pues se le ponen ruedas, yo creo. Así, ¿eh? Que va detrás de quien sea. ¿Y ya se olvidó de esa muchacha ya? Pues no, no, nunca me olvido, ¿no? ¿Nunca se olvida? No. ¿Pero ya no tienes nada que ver con ella? No. ¿Cómo se llama ella? Se llama Marta, bueno, se llama, claro. Se llama, porque no se ha muerto. No. Capullito de Rosa es la misma de Marta, Capullito de Rosa. Eso. Pues es español también. Bueno, usted se ve muy alegre, Giovanni, ¿eh? Vamos por 400 dólares. ¿Será verdad que con su primera ganancia se compró un yate y una casa, bota por sí o por no? No. 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 No, correcto. Con la primera ganancia seguramente no te compraste ni un helado. No, pero un yate en Madrid tampoco, porque imagínate que como no lo tienen... Hay que... Bueno, pero ahí está en... Hay un lago por ahí, ¿no? Sí, pero está sequísimo, ¿no? Yo no me hago... Ok. Vamos a la próxima. Con las primeras ganancias... Entonces, si no fueron las ganancias en eso, ¿le compró un Mercedes Benz a su padre y una peluquería a su madre? ¿Por los próximos 200 dólares, sí o no? Sí. Así le compró una peluquería a la mamá y un Mercedes al papá con las ganancias. Pues sí. Ok. Vamos entonces ahora por 800 dólares. ¿Te parece bien? ¿O se va con los 600? No, no, sigo, sigo. Va, va, va. Tú y él están los más alegres para contestar. Menos más que te puede afirmar en el mesón que si no te duermes. Ok. ¿Será verdad, ahora por 800 dólares, que tiene un leopardo de plata macizo que le regaló la actriz mexicana Verónica Castro? Vota por sí o por no, por favor. Sí. Sí, correcto. ¿Cómo fue eso del leopardo? Bueno, pues, estábamos en un programa de televisión allí en España y ella me preguntó por la guitarra que yo llevaba porque el hijo quería comprarse una igual, entonces yo se la regalé. Y ella me regaló aquel león, el leopardo de plata, sí. Bueno, aquí se decide todo porque el hombre va a 1500 dólares, no va a saber ni cómo Giovanni, porque está muy feliz Giovanni, muy contento. ¿Esta es la novia suya que está al lado? No, una amiga de tuya. Una amiga de tuya, ok. No, pero la partida ahora sí. Ahora sí. Es cierto, a ver, sí, 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 ok. ¿Es cierto que nunca ha tomado clases de música? Vota por sí o por no. No. ¡No! ¡Se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó! ¡Se lo ganó, se lo ganó! Que se llama Alejandro III, si no me equivoco. Alejandro Sanz III. ¿Ah? Alejandro Sanz III. Alejandro Sanz III, no III. Ahí, la maté. Usted, para arreglar este bochorno, ¿puede decirle a la gente que no se vaya, que luego canta Alejandro Sanz III? Por favor, no se vayan. Por favor, eso. ¡Ánimo, Dios mío! Ahora sí. Por favor, no se vayan, que ahora vamos a unos consejos. ¡Aplausos! 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 Soy un desastre y no sé qué está pasando. Me gusta ferrabiar, yo te deseo, y llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta. Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión, que serás la fuerza que a todos nos une de dos en dos, será la fuerza de tu corazón. ¡Aplausos! 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 Te abrazo y los cuerpos lleguen a estorbar, que entro solo con la idea de rozar, tus labios llenos de besos nuevos. No puedo dormir, no vas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos en mi ansiedad El cinturón, tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj Donde tus dedos son las arrujas y dan cuerda este motor Es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te ayuda y que te llena Y te arrastra en pie como un adiós Y tu sentimiento da de una presión Y la fuerza en el corazón Es algo que te guía, es una descarga de energía Que te va quitando las alas dos Te hace provocar, te crea confusión Y es lo que es la fuerza del corazón Y es lo que es la fuerza que te lleva No puedo pensar, habría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la da Y es lo que va cegando al amante que va por ahí, señor Y no es más que un chiquillo travieso, provocador Será la fuerza del corazón No, 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 no es la fuerza que te lleva Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena La fuerza que te lleva, que te sube, que te venga, que te arrastre y que te atende a Dios. El sentimiento, el gracio, la excepción, la fuerza del Señor. El cario que te guía, la descarga, la energía que te va quitando el amor. Como te haces comenzar, te crea confusión, lo que es la fuerza del Señor. El corazón, la fuerza que te lleva, que te arrastre y que te atende a Dios. El sentimiento, el gracio, la fuerza del Señor. El corazón, el corazón. El corazón, el corazón.